Bueno, si hablamos de melón, está Maritza Puma, productora de melón con nuestra queridísima Sofía Pachano. Quiero saber todo, ¿eh? Maritza, bienvenida otra vez a Ciencias Argentinos. Genia, cara de la UTT. Nos vas a contar todo sobre el melón, que hablo por mí, pero es una de mis frutas preferidas. Sí, de mí también son riquísimos los melones y todos estos son agroecológicos. Perfecto, contemos un poco de cómo es la producción, cómo crece. Sí, la producción de melón mayormente se hace en las provincias de Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, en zonas donde son más cálidas y secas. En zonas húmedas como Buenos Aires, Entre Ríos, se hace muy poco. En mi caso produzco melón, pero en poca cantidad y ahora estos vinieron de Mendoza, de Luján, donde tenemos la colonia agroecológica. Les mandamos un beso enorme a todos ellos. Empieza más o menos en las épocas de primavera, cuando en septiembre se puede hacer siembra directa en camellones. ¿Cómo sería un camellón? Un camellón es un surco alto, más o menos de 70 centímetros por un metro. Sembras las semillas, haces siembra directa a campo abierto. ¿Tipo estas semillas? Sí, estas semillas, que son semillas de melón. Se hace siembra directa en el mes de septiembre o si no, se puede hacer plantines en agosto. Como es una planta que no resiste a las heladas, se hace bajo invernadero, se cuida de las heladas en el mes de agosto. ¿Y después eso va a siembra directa o el plantín? Claro, se hace un trasplante un mes después, ya el plantín grandecito, se hace el trasplante y después en septiembre, octubre, noviembre y en diciembre, enero, se empiezan a sacar los primeros melones que justo están las fiestas y se vende mucho en esa época. Después está hasta marzo más o menos, que está la temporada más fuerte de cosecha de melón. Y después ya quedan como los que no están tan bien. Claro, van quedando después marzo, abril y empieza después el invierno y van quedando los de menor tamaño y en esa época, claro, se producen en otras zonas donde son más cálidas, por ejemplo, Corrientes o Jujuy, que no tienen fuertes heladas, ahí también se sigue produciendo. O sea, melón podemos tener en sí todo el año, solo que van a venir de distintas zonas. Diferentas zonas, es espectacular. Contame cómo elegir un buen melón. Viste que uno va a la verdulería y ves a tu vecina que está así, tocándolo, oliendo la punta, que no sabés cómo hacer y tenés que confiar en tu verdulero amigo, pero danos así unos tips. Claro, tenemos variedades de melones en sí. La forma del fruto puede ser redonda, así como este, que es el rocío de miel, por ejemplo, o si no, de forma ovalada. El rocío de miel es el que es como más blanquito. Sí, blanquito o amarillo claro. Después tenemos el filadelfia, que son ovalados, y también de amarillo a naranjoso. Y después tenemos la piel, la corteza del melón, que puede ser radiculada, así como esta, por ejemplo, o lisa. Y cuando elegís un melón, por ejemplo, cuando se saca de la huerta, van un poquito verdes. Y cuando llegan a la verdulería, que podría ser una semana o días, en el caso nuestro, por ejemplo, vienen de Mendoza y van directamente a los almacenes. Ah, ok, perfecto. Y los sacamos un poco maduros, los tocas y sí son blanditos. Y si sentís el olor, también tienen un olor fuerte. El olor acá, ¿no? Sí, sí. Se siente en la parte de donde se sacó el melón de la planta, de esta parte. Se siente en sí el aroma más fuerte a melón. A melón. Y si está dulce, quiere decir que está bien. Claro, cuando el melón no está dulce o tiene poco sabor, también puede ser que haya sufrido de falta de agua, por ejemplo, si hubo épocas de sequía como ahora, o lluvias así excesivas que inundan el campo y asfixian en sí las raíces, la planta se empieza a hacer amarilla y sí produce melones menos dulces o con menos sabor. Y eso pasa también en temporadas, dependiendo cómo vino el clima, también vienen los frutos. Vienen los frutos, claro. Bueno, amamos el melón, consumamos melón, aprovechemos hasta abril más o menos, dijiste Marixa, ¿no? Sí, abril, marzo, vamos a seguir teniendo melones. Melones buenos, melones de la UTT. Contanos dónde te encuentra a vos y a toda la comunidad de la UTT, la gente que quiera consumir sus productos. Sí, los melones los tenemos en los almacenes de la UTT. Los pueden buscar en las redes sociales como Almacén UTT en Facebook, Instagram, que estamos publicando en sí todos los productos que tenemos, frutas, verduras agroecológicas, productos cooperativos, o sino también de compañeros, por ejemplo, de la UTT, que están viniendo ahora de Mendoza, estos melones. Y tenemos en sí una gran diversidad de alimentos agroecológicos o de origen cooperativo, que en sí hace que el trabajo de los pequeños productores en el campo en sí sea más digno, porque tenemos en sí una venta directa y justa para nosotros y también para todos los que consumen, ¿no? Totalmente, y están en un montón de lugares, no es para nada difícil encontrarlos, no tienen excusas, tienen que consumir de la UTT. Gracias Marixa Puma, este aplauso es para vos. Muchísimas gracias también por el espacio. No, por favor, vuelvan siempre, ya lo sabés. Y ahora Natula le va a usar uno de estos melones para su ensalada. ¡Gracias!